Luis Pasteur, el héroe de la medicina que no fue médico. Desde los tiempos de Hipócrates, siglo V a.C., se habían atribuido las enfermedades a desequilibrios de los humores internos del cuerpo humano. Hubo que esperar al siglo XIX para que Luis Pasteur y Robert Koch, de la mano de geniales investigadores, que dase firmemente establecida la teoría del origen microbiano de las enfermedades infecciosas. Pocas personas han salvado más vidas que Luis Pasteur. Las vacunas que desarrolló han protegido a millones. Al entender que los gérmenes causan enfermedades, revolucionó la atención médica. Encontró nuevas formas para hacer que los alimentos que consumimos no nos hicieran daño. Luis Pasteur, el artista que se volvió químico. Nació en Francia el 27 de diciembre de 1822. Era un apasionado del dibujo y la pintura. Del niño hizo una serie de retratos de su familia. Sus profesores alentaron ese lado artístico, pero su padre tenía otra formación en mente y la química y física se hicieron presentes. Estudió química. Estudió química. Sus descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. A él se debe la técnica conocida como pasteurización. Pasteur fue un químico que cambió nuestra interpretación de la biología. Además, estuvo a la vanguardia de una nueva rama de la ciencia, la microbiología. Pasteur demostró que moléculas idénticas podrían existir como imágenes espejo. El descubrimiento fue un avance fundamental para la microbiología, que apuntaló el desarrollo moderno de las medicinas y hasta nuestra comprensión del ADN. Pasteur desmintió una teoría sostenida desde los tiempos de Aristóteles. Durante 2.000 años, la gente creía que la vida aparecía espontáneamente. Además que las enfermedades brotaban de adentro del cuerpo, cuando los humores se desequilibraban. Él demostró que la comida se pudría debido a la contaminación de los microbios que estaban en el aire y argumentó que estos podían causar enfermedades. Esa teoría microbiana de la enfermedad fue controvertida, entre otras razones, porque Pasteur no era un médico, sino un químico, pero llevó al desarrollo de antisépticos y cambió la asistencia médica para siempre. Inventa la pasteurización Pasteur se había dado a conocer con la teoría mitroviana. Fue entonces cuando Napoleón III lo consultó debido a un problema que tenía la industria benícola francesa, pues el vino se malograba cuando hacían sus repartos, por lo que los productores perdían mucho dinero. Pasteur se dio cuenta de que eso se debía a la contaminación. En una serie de experimentos, Pasteur descubrió que calentar al vino a 55 grados mataba a las bacterias, sin arruinar el sabor. A este proceso se le conoció como la pasteurización. Salvó a la industria benícola y consolidó la fama de Pasteur. En 1865, rescata la industria de la seda. La industria de la seda estaba en una crisis causada por una misteriosa enfermedad. Atacaba al gusano de la seda. Pasteur dedicó seis años al estudio de esta enfermedad. En este estudio le asistió su esposa, quien criaba los gusanos para los experimentos. Demostró que esta enfermedad era transmitida por parásitos y recomendó que estos gusanos infectados debían ser aislados y destruidos. Gracias a sus consejos, la industria de la seda sobrevivió, lo que implicó otro impulso para la economía francesa. Tragedias personales A los 45 años, Pasteur sufrió un derrame que paralizó parcialmente su lado izquierdo. Sus colegas pusieron un laboratorio móvil para que pudiera trabajar en su lecho de enfermo. Pasteur tenía cinco hijos, pero solo dos sobrevivieron. Pasteur vivió en una era en la que los niños a menudo morían por enfermedades infecciosas. En 1859, perdió a su hija por tifoidea, un mal causado por comida y bebida sucia. En 1865, su segunda hija murió de la misma enfermedad. Otra hija murió debido a un tumor en 1866. La tragedia familiar fue el marco de su lucha contra la enfermedad. 1879 Una observación casual en el gallinero Las nuevas ideas de Pasteur sobre las enfermedades infecciosas lo llevaron a él y su cada vez más grande equipo a estudiar el cólera del pollo. Fue entonces cuando hizo otro descubrimiento histórico. Pasteur desinyectó a sus pollos un viejo cultivo de bacterias. Las aves se enfermaron, pero no murieron como se esperaba. Además, se volvieron inmunes a la enfermedad. Pasteur se dio cuenta de que las cepas debilitadas de una enfermedad podían ayudar a que los animales desarrollaran inmunidad contra ella. Un siglo antes, Edward Jenner había descubierto que el virus de la viruela bovina protegía contra la viruela. Pasteur había encontrado la manera de crear vacunas en el laboratorio. Fue un momento crucial en la lucha contra las enfermedades infecciosas. 1881 Ensayos con la vacuna contra el ántrax El ántrax era fatal para los humanos y podía arrasar con poblaciones enteras de animales de granja. Robert Koch había encontrado la bacteria que causaba el mal. Pasteur anunció que había descubierto la vacuna e inmunizó con éxito 31 animales. 1885 Vacuna a un niño contra la rabia La rabia, una enfermedad mortal, con síntomas que causaban una muerte lenta y dolorosa. Pasteur había ensayado una vacuna en perros, pero le preocupaba hacerlo en humanos. Joseph Meister, un niño al que le había mordido un animal rabioso, fue el primero que recibió la vacuna y sobrevivió. En 1888 Fundan el Instituto Pasteur Habían muchas personas que necesitaban que les inocularan la vacuna contra la rabia. Si Pasteur quería satisfacer esa demanda y continuar con sus investigaciones sobre nuevos tratamientos Requería de ayuda Por ello, hizo un llamado internacional para que le donaran fondos y estableció una organización de caridad. El Instituto Pasteur Cuyo propósito era continuar la investigación sobre las enfermedades infecciosas. La labor que empezó a hacer el Instituto salvó muchas vidas. Además, se abrieron sucursales del Instituto en Senegal y Costa Marfil. 1888 1888 Pasteur abre el camino a la erradicación de difteria. Uno de los primeros éxitos del Instituto Pasteur fue un avance en la lucha contra la difteria. Una gran amenaza a la vida de los niños. Dos de los primeros científicos que Pasteur contrató fueron sus antiguos asistentes Emil Rouges y Alexandre Jerzy. Ese trabajo fue el clave para encontrar un tratamiento y eventualmente una vacuna. La lucha contra la difteria es una de las grandes historias exitosas de la medicina. Hoy en día, alrededor del 85% de los niños de todo el mundo son inmunizados. Pasteur continuó dirigiendo el Instituto en París, pero su salud se fue deteriorando. Tras otro derrame, su parálisis empeoró. Murió a los 72 años de edad. El 28 de septiembre de 1895 Francia lo trató como un héroe nacional. Fue enterrado en la Catedral de Notre Dame. El año siguiente, trasladaron sus restos a una cripta construida especialmente en el Instituto Pasteur. Hoy en día, Pasteur es recordado como uno de los fundadores de la medicina preventiva. Su esposa fue enterrada a su lado cuando murió en 1910. El trabajo que empezó sigue salvando millones de vidas en todo el mundo. Instituto Luis Pasteur El Instituto Pasteur, a lo largo de su existencia, ha contribuido con descubrimientos que han permitido a la medicina controlar enfermedades virulentes, como la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, la gripe y la fiebre amarilla. Y fue el primer laboratorio que logró aislar el VIH. Ocho científicos de este instituto han obtenido el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Y esta fue la historia de Luis Pasteur. Te invitamos a que te sumes como miembro de Ángelo y Juliana Bautista. Apreten el botón Unirse y te harás miembro de nuestro canal. Tendrás acceso a contenido exclusivo. Suscríbete, dale like, comenta y comparte nuestros videos. Estamos creando más y mejores videos.